112 jóvenes de Vilgui se graduaron del curso de Emprendimientos Sociales y Económicos con Enfe de Género. Parte de las acciones de recuperación tras las emergencias por los huracanes Eta e Iota, informó UNICEF. Explican que estas acciones de recuperación por las emergencias se articulan con el objetivo de lograr la igualdad de género y promover la autonomía de las niñas, lo cual contribuye a que todas las menores alcancen su potencial. Del total de 118 jóvenes graduados, el 72% son adolescentes y jóvenes mujeres. El desarrollo de habilidades para el empleo y la vida es parte de la estrategia de empoderamiento de las niñas, adolescentes y jóvenes. Al fortalecer sus conocimientos y capacidades, pueden superar las desigualdades de género en sintonía con las metas de Objetivos de Desarrollo Sostenible, explica el organismo. El autoestima, el plan de vida y el emprendedurismo fueron parte de los componentes del curso que para muchos jóvenes representó una oportunidad de educación. Los derechos y el bienestar de los niños a menudo dependen de derechos del bienestar de la mujer, según UNICEF. La segunda fase de este curso de emprendimiento consistirá en la selección de ideas de emprendimientos para otorgar fondos semillas y que puedan establecer sus negocios propios, es decir, acceder a un medio de vida. Estas capacitaciones también se realizarán en el municipio de Guaspán, con la participación de 40 adolescentes y jóvenes del casco urbano y las comunidades indígenas. Marcos Medina, Noticias 12.